Baila, de Juan Jorge, no es de los pios. Yo te voy a ir con el nivel, ¿cómo te voy a ir? ¡Dime el un baño! El baile en el canto, se acaba de saltar. El baile en el canto, se acaba de saltar. Y se yo le quede esto, que no quede bailar. Y no hay un descanso, que no quede bailar. ¡Al palacite! ¡Baila! El baile en el canto, se acaba de bailar. El baile en el canto, se acaba de bailar. Por que te lo quede esto, las chacas me van a matar. El baile en el canto, se podrá abrazar. El baile en la primera mayo. El baile en el canto, se toma de calma. El baile en el canto, se acaba de saltar. ¡Vamos! 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 ¡Apúrala, apúrala, abrázala, abrícala, apúrala, apúrala, apúrala! ¡Apúrala, apúrala, apúrala, apúrala!